Aquí estamos, LTA, la Tribuna Amaterra, estamos hasta las 15, son las 14 y 17 en todo el país para seguir transitando un programa deportivo, un programa que hablamos de todos los deportes y en este caso tenemos un bloque de handball. Exactamente porque se jugó la fecha número 2 del torneo Clausura, donde primero se jugó el día sábado en el Complejo Belgrano, tardes extensas como siempre en el handball desde las 8 de la mañana, donde primero jugaban los menores, cadetes, juveniles y partidos de la primera por primera vez porque en la fecha número 1 solo se jugó un partido de la primera femenino y recién ahora se disputaron los partidos de la primera, tanto masculino como femenino y el día domingo se jugó en la Diagonal, en otra jornada también, el día sábado se aprovecharon para hacer un entrenamiento de la selección de cadetes que viajarán próximamente en septiembre, a fines de septiembre. ¿Vos estuviste presente en todas esas jornadas? No, mirá vos, che, en toda la jornada del handball estuviste presente, un montón, un montón. El handball a full. Sin más preámbulo, vamos con el informe del handball, de la fecha número 2. La verdad que fue un partido muy complicado, vinimos de casi un mes sin jugar, en la anterior fecha no jugábamos por un problema entre los equipos que uno nos pudo presentar, pero bueno, feliz de volver a jugarlo y de volver a compartirlo a fines de semana con mis amigos y amigos de otros clubes. ¿Cómo se sintió en la vuelta? Y la verdad que un poco pesada, después de que dejamos de entrenar una semana y todo, volver al ruedo nunca es fácil, pero bueno, nos pudimos acostumbrar rápido al partido y lo pudimos salir victoriosos. ¡Gracias! 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 Este fue el informe y tenemos los resultados de la primera, tanto de masculino como femenino, como decía, se jugó recién ahora la primera fecha. Estos son los resultados del torneo de clausura de la fecha 2. Wolf le ganó 34 a 23 a Kai. La diagonal venció por 27 a 31 a Kai B. La adricer A venció 31 a 29 a la adricer R. La adricer rojo. Y la adricer A 35 a 19 venció también a la diagonal. Cepac venció por 32 a 24 a la adricer rojo. Y Cepac nuevamente venció 26 a 22 a Wolf. Seguimos porque Kai, cayó a 20 a 35 contra Wolf. La adricer venció por 31 a 28 a Cepac. Y Pucará le ganó 31 a 17 a la diagonal. Esos son los partidos de la primera femenina y así cerró la fecha número 2 del torneo clausura. Un handball que poquito a poquito viene retomando el ritmo, viene haciendo las cosas bien también. Agradecimiento a la gente de la Asociación Civil Tucumana de Valor Mano, no de handball, de Valor Mano, por acercarnos a estos resultados porque el día de antes no lo teníamos, creo, por lo menos a mi alcance no estaba. Era muy poco lo que sabía el handball y poco a poco va resurgiendo en la provincia. Sí, de a poco también con mucha preparación. El día sábado en el Complejo Belgrano también hubo un examen físico a todos los árbitros como para ir regulando y que estén bien capacitados. Eso, hay muchas capacitaciones, viajan constantemente a prepararse y seguir mejorando lo que es este deporte. Y bueno, también como para darle un salto de calidad a lo que es el handball con estas capacitaciones. Sirve tanto como para entrenadores, árbitros y alumnos poder seguir capacitándose y creciendo en lo que es el handball que va picada para arriba. Este fue el bloque del handball. Así te quedas toda la tarde informado. Nosotros nos vamos a una pausa, nos vamos a escuchar buena música y enseguida volvemos con un Zoom. Ya volvemos. ¡Gracias!